Volvemos para hablar de la actividad que hoy lo tuvo al presidente que en su oratoria apuntó contra los medios de comunicación, sobre todo por lo que ocurrió, algunos medios de comunicación, sobre todo con lo que ocurrió durante la pandemia. Llamó a la unidad y volvió a apuntar contra la figura del expresidente Mauricio Macri. Tampoco olvidemos que debemos estar unidos. Yo no sé si fue una premonición, pero la frase que dijo en la marcha Todos Unidos Triunfaremos tiene razón. Y también recordemos que cuando nos dividieron, ganó Macri. Y también recordemos que entre nosotros no están los enemigos, los enemigos están allá. Son los que sumieron a la Argentina en la desgracia que vimos y que hoy recordamos. Que un compañero presente una disidencia, piense distinto. ¿Cuál es el problema? En el fondo todos queremos lo mismo. En el fondo todos queremos una Argentina justa, libre y soberana. Y tuvimos que resolver el problema de la deuda en medio de una pandemia. En una situación particularmente difícil. Porque apenas empezamos, tuvimos que afrontar la pandemia. Y acá también, déjenme recordarles. Cuando llegamos al gobierno, el Ministerio de Salud no existía. Días atrás, la Organización Mundial de la Salud dio los resultados de cómo en el mundo se trató la pandemia. Estamos entre los mejores del mundo. Entre los países que mejor afrontó el problema de la pandemia.